Sábado estuvimos ahí en La Manga, pues estamos teniendo mucho problema con la CEA, la CEA no está haciendo su trabajo, además de que no abastece de agua a nuestros hogares, a nuestras colonias, pues también nos está destruyendo la ciudad, entonces estamos trabajando muy fuerte, en principio pues de alguna manera auxiliar a abastecer agua tantas casas, tantas colonias que tenemos, y lo otro pues a trabajar en el pavimento ahí, para que no nos hagan tanto bache. El responsable es la CEA, a la CEA le corresponde hacer el trabajo, aquí el problema que tenemos es mayúsculo, porque la eficiencia no se ha demostrado en el trabajo que hace la CEA, abren una zanja, abren un hoyo y luego arreglan supuestamente y al mes sigue el mismo problema, entonces viene de origen el problema, aquí le estamos exigiendo a la CEA pues que corresponde, que haga el trabajo como debe ser, que no nos genere problemas en las vialidades y que una vez que repare la fuga, pues que haga lo que le corresponde, que es dejar la rúa como estaba para evitar baches, para evitar hoyos. Guaymas está lleno de baches y lleno de hoyos y gran parte de la culpa, pues además del rezago es el trabajo tan ineficiente que hacen en la CEA.